Le piden matrimonio a la Rosmaría, arrodillado y con anillo en mano. Así fue que el novio de la artista urbana, la Rosmaría, de 17 años, le pidió matrimonio. Muchos comentarios han surgido tras este gesto, dado que la joven es menor de edad. La joven tiene 17 años y cumple la mayoría de edad en el mes de octubre del próximo año. El video que circula en las redes sociales se puede ver en el momento cuando el joven se arrodilla con el anillo de compromiso y le hace la pregunta mientras la cantante se sorprende y entre lágrimas lo besa y le da el sí. Vamos a escuchar. Vamos a ver. 17 años. Bueno, muchachos, tienen que pensarlo la Rosmaría, está muy muchachita todavía. Ah, míralo ahí. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar. ah y ah y ah y 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 no 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 el tipo el tipo parece que lo quieren chamasquito lo quieren porque hizo su diligencia y veo que papá aplaudió también o de papá te aplaudo de papá de ella pero también todavía no no el tiempo de casar el consejo no 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 te caso pero muy joven está para casarse pero espero que te voy a decir escuchamos ellos se comprometieron no es que mañana la boda no lo creo que hay que aconsejar la romaría para que no les pase pero que le está pasando moza lo que le está pasando ahora ella puede tener planes de vida anteriormente no es eso que a los 20 años tan aburrido ya debe ser la cara y se deja no hay futuro con él no 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 me hable de eso por escucharme comprometido es menor de edad todavía a los 20 años va a estar aburrida ya porque quiere ver lo que es compromiso es compromiso es compromiso no es que van a firmar los papeles al otro día que no es mañana que se van a mudar ellos se comprometieron le ponen fue hecho dos años tres mira a esa mujer cuando empieza a viajar a llorar y empieza a conocer gente lo va a botar ese tigre mira mira tú no puedes calificar la actitud una persona por su edad porque son mucho muy madura muchas veces la persona de menor edad la segunda la segunda perdón pueden tener planes de vida porque no sabemos cuándo tengan juntos y pues se mira yo trabajo que tengo tal cosa yo quiero un futuro contigo quiero construir eso tengo planes contigo y hacen ese tipo de promesa porque tienen planes juntos eso no significa que no te van a hacer un papel son cosas maduras que tú piensas a y la vaca y se va a casar con ellos y no lo está bien pero que el tipo no diga que vamos y que no vamos a casa lo que te va a comprometear no vamos a ser lo que tiene la vaca de involucrar para que hacerse ya y que ella va a seguir por hasta yo tengo amores con la romaría no vamos a casarnos ok que se casa de verdad porque se va a caer porque o sea que pide matrimonio porque se quiere casar pero eso no hay que pedir matrimonio y puede durar dos o tres años no 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 ha sucedido no pasa muy así si brotamos en otro tiempo yo no tengo otro tiempo la vida está muy acelerada no yo cuando con personas que han durado tres años y cuatro no que tú quieres para ti pero que quiere casarte pronto señores el casarse es un compromiso cuando tú te va a casar tú tienes que entender que todo cuando esa persona la vida entera no es aguantar aguantada y aguantar no es aguantar no te case porque no es aguantar que tú quieres estar con ella toda la vida tiene que aguantar claro como tú me decía aguantando obligado no es obligado no es aguantar no es aguantar y que yo te tengo que aguantar no porque no 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 por aguantar en el sentido de que es un compromiso que tiene que aguantar hacia la cara tú no sabes si aguantar la gana de mira otra porque tú tienes una mujer pero que tú te vas a casar con pendiente mira otra mujer pero eso es lo que tú tienes la respuesta pero seguro la tiene y el papá le aplaudió por algo es verdad bueno ella dijo la rosmaría dijo que el muchacho es bueno y de su casa o sea señores felicidades en ese próximo matrimonio el corazón del cuchillo sólo lo conoce la llama y y y ya y y ¡Señor, la hoja de todo!